Bienvenidos queridos observadores y observadoras, en esta ocasión me toca entrevistar a una persona muy especial para mí, es un amigo, un entrañable amigo que conozco ya desde hace varios años, ya Rick y yo nos conocemos de hace varios años, y es la persona que también está detrás para que este podcast se pueda hacer para todos ustedes, él es director, productor, en fin, anda en muchas cosas, por lo mismo ha tenido muy poquito tiempo para poder conceder esta entrevista, y esta entrevista es muy especial, se las estamos haciendo a ustedes porque va a haber un evento en noviembre acerca de Sixto Paz, va a estar en México en un evento que se va a realizar, y justamente Ricardo nos va a compartir sus experiencias con Sixto, Rick, la primera vez que te tengo en este programa, ¿no?, haciendo un podcast con tanto gusto, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien, muy bien, pues muy contento de estar acá, como bien dices, somos pues amigos, colegas, este, trabajamos juntos, creamos podcast, la gente va a ver la gorra, va a decir, organizamos eventos, exacto. ¿Cuál fue tu primer recuerdo que tienes con Sixto? ¿Tú cómo conociste a Sixto Paz? Es muy impresionante, mi primer recuerdo es, yo desde que he sido pequeño en mi familia, del lado de mi mamá, han creído mucho en el tema mental, espiritual, telepatía, esas cosas. Mi relación con mi mamá es muy especial porque hemos sido tus mejores amigos desde que tengo mi mamá, y me pasaba mucho con ella, que yo pensaba en algo y ella me contestaba, o sea, sí, muy impresionante. No, no tonterías de, voltea a ver la jarra de jugo y me dice, ¿quieres más jugo? Ajá, sí, va a llover, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. Bueno, este ejemplo es, ya que conocí a Sixto, pero, adelantándome, Sixto lo que tiene muy chingón es que te da life hacks, te da como tips para las cosas que te pasan y que puedas desarrollarlo. Entonces, él me decía, cuando tú quieras hablar con alguien telepáticamente, imagínate su cara y en tu mente proyecta tu voz, hablándole a esa persona. Mi mamá, este, es mi mejor amiga, pero es la más impuntual del mundo, es un problemón. Te dice, no, ya, ya voy, ya voy, y todavía no ha salido, ¿no? Entonces, este, cuando yo era chico y estaba en una plaza que se llamaba Cuicuico, este, no existían los celulares, yo tengo 36 años, pero sí tenía yo un viper, ¿no? Porque siempre me ha gustado mucho la tecnología y hasta que mis ocho años o nueve ya tenía mi viper. Entonces, salí con unos amigos a la plaza y regresando, bueno, se van mis amigos, me dejan a mí solito, en lo que mi mamá, según esto, ya iba a llegar. Pues pasa media hora y yo, pues no ha llegado, ¿no? Entonces, me acuerdo del consejo de Sixto, cierro los ojos, veo la cara de mi mamá y le digo, mamá, ¿en dónde estás? Y se los juro que es una locura. Así como la cara de Tony Stark dentro del casco de Iron Man, que sería llamarnos la cara en la oscuridad, me imagino a mi mamá diciéndome, estoy en el baño de Sanborns mandándote un mensaje. Camino al baño y mi mamá estaba buscando la tarjeta de teléfono, este, ya sabes, los teléfonos públicos. Ah, sí, 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 para mandar el mensaje por ti. Lo curioso de eso es, ese tipo de cosas me pasaban muchísimo con ella, este, y entonces, bueno, un día me dice, oye, mi Tito, mi abuelo, el papá de mi mamá, que era quien traía a Sixto mucho a México también, este, va a traer a un dude que habla de ovnis y yo, pues vamos, claro, yo tendría. ¿Qué le tenías? Pues once, doce años y. Sí, yo creo que once. Y entonces vamos a casa de mi abuelo, está una reunión que organizó mi abuelo con otros ocho invitados o por ahí, era chiquillo. Y tu Sixto es una cosa tremenda, ¿no? O sea, de lo que le preguntó, sabe y es una persona como muy, muy impresionante. La mesa de mi abuelo era de doce personas, estaba en la cabecera mi abuelo, al lado Sixto, luego otra persona, mi mamá y yo, ¿no? O sea, estábamos cerca, pero no tan cerca. Y entonces Sixto estaba contándole a mi abuelo de Merlín. Curiosamente, como que mi abuelo, la historia de Merlín no la ha ubicado muy bien. Y entonces mi mamá me dice, es que güey, a mí Sixto me ha contestado telepáticamente. Nos huellamos mi mamá y yo. Entonces, este, bueno, el chiste es que de repente me dice, mira, ¿qué quieres que le pregunte? Y estaba hablando, o sea, estaba distraídísimo. O sea, le estaban sometidos a su plática con tu abuelo y ustedes así de, vas a ver cómo vas a ver si haces. Pero surrado así de apenitas, apenitas. Entonces, le digo, a ver, pregunta de Jesús. No sé, pues, no sé por qué dije Jesús, pero, ajá. El chiste es que de repente, de verdad, tardan más de treinta segundos, mi mamá se queda viendo a Sixto y de repente Sixto frena a mi abuelo, le agarro el brazo y le dice, espéreme, me da un panchito. Fanny, Jesús, taca, 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 taca. Y de hecho, para tus hijos, te traigo unos cassettes, este, de unas meditaciones y no sé qué. Entonces, yo me quedé así de. La boca, ¿no? Como caricatura. Al pasar, ¿sabes? Porque aparte, este, esta, es, es muy impresionante y muy curioso este tema de los ovnis, la conciencia, la meditación, la telepatía, la telequinesis, todas esas cosas son tan, o sea, el mundo está hecho para que no lo creas tanto que claro que lo dudas muchas veces, pero de niño no. De niño crece en la magia y todo es más guau porque todo existe en tu cabeza, ¿no? Entonces, cuando veo eso, yo me quedo en shock. O sea, me acuerdo porque yo ya había vivido muchas cosas con mi mamá y sí creía en esas cosas. Este, a mí, de verdad, se me aparecían muchos, muchas caneplas o muchos ovnis de chico, era impresionante y tenía, tengo fotos por ahí de cuando las cámaras eran todavía de 1.3 megapíxeles, este, mil amigos que iban a mi casa, de repente habían 10 entre mis amigos y los de mi hermano y vengan, salgan, todos lo veíamos, o sea, cosas que sí confirmas, ¿no? No que te imaginas o que a veces sueñas y dices, ay, ¿no? Ay, no, eso seguro es un mensaje. No, hay veces que sí, es un sueño nomás, ¿no? Entonces, bueno, así conocí a Sixto. Justo para esa visita, al poco tiempo, era un retiro en Taxco, en la hacienda que tenía Leonardo Álvarez Romo. ¿Qué viviste? Lo curioso es eso, ¿no? Que mi mamá nos llevó a mí y a mis hermanos. Mi siguiente hermano se llama Roberto, me lleva tres años y medio, y el otro me lleva cinco años, se llama Juan, y pues éramos nosotros, y todos los demás eran personas de arriba de 40 años, ¿no? Tenían un ashram padrísimo, este, en donde hacíamos las meditaciones, y pues básicamente estos retiros son meditar todo el día, tener, contar experiencias, sí, hay veces que se programa el contacto o no, o hay veces que cada quien lo ve por separado. En ese retiro, sí tuve unas experiencias padrísimas, sobre todo regresando. Fue la primera vez que hicimos un ejercicio de dermótica, que es que Sixto te pasa unas tarjetas de color, tú las tocas y tal, y sientes los colores, ¿no? Nos pasa Sixto una postal boca abajo. Éramos bastantes en ese retiro, yo creo que éramos 108 personas, o 109, ¿no? Sí, estaba muy nervioso yo, porque era esta cosa de, es una prueba en la cual si la riegas, pues vas a hacer el menso, ¿no? Que no lo haces, porque era muy chico. Ajá, que tú no latinas, ¿no? Ajá, entonces, este, nada, pues pongo las manos en la tarjeta, Sixto pone siempre como que musiquita, y entonces empiezo a oír el mar, y de repente abro los ojos como para ver si alguien más está como despierto, todos sentaditos, haciendo su show, y de repente me doy cuenta que el mar lo oigo cuando toco la tarjeta, no está como la música, entonces ahí me llamó mucho la atención, cierro los ojos, me concentro más. O sea, tú tocabas la tarjeta y oías el mar. Y empezaba a oír el mar, ajá, entonces volteaba a ver si alguien más estaba despierto o tal, pero todo el mundo estaba en su show, ¿no? Está sentadito en chinito y ya que oigo el mar y que no doy cuenta que es cuando lo toco, me concentro, o sea, me clavo más, empiezo a ver el mar, como si yo estuviera dentro del mar, muy curioso, o sea, hay una imagen en mi cabeza de que yo estoy como flotando en el agua y el mar estaba tal cual, y haz de cuenta, si este cuadro es el mar, pues yo veía el mar un poco como en diagonal, y arena, ¿no? O sea, la playa, en diagonal igual. Y de repente Sixto nos despierta del trance de decir, oigan, ya se acabó el tiempo, a ver, quiten las manitas, tata, entonces ya las quita, y empiezan como seis personas antes que yo, digamos en sentido horario, y me empieza el corazón a mil por hora a decir, puta, va a ser el único miento que no le va a atinar, y entonces, muy chistoso porque ese ejercicio es muy, es muy padre porque de verdad el 90% le atina, de algún modo, ¿no? Hay unos que lo dicen muy ambiguo, hay unos que los dicen súper más, este, detallado, etcétera, pero unos decían, yo veo una cosa naranja, como caliente, y pues una foto del sol, y bueno, otros, yo vi como que una cabaña en el bosque, y lo voltean en una cabaña en el bosque, y no sé qué, entonces empiezas a decir a su madre, ¿no? O sea, sí está pasando esto, entonces llegan a mí, y digo, pues mira, yo sentí, o sea, oí el mar, y vi así como que el mar, y de una orillita delgadita de arena, y de repente lo voltea a sexto porque medio que la quita, y era eso, no vi, hasta cuenta que yo vi la mitad del cuadro, ¿no? Yo vi esto y esto, y acá habían palmeritas, y arriba del cielo, eso no lo vi, o no me fijé, ¿no? Porque también es eso, o sea, que tanto le pones atención a lo que ves. Fue en ese retiro que fue mi primero, que dije, esto es algo que quiero seguir toda mi vida, ¿no? Este, y es muy curioso porque la vida de repente te absorbe, está diseñada para que tú estés en tu show de cómo le hago para pagar la renta, y cómo le hago para tal, pero sí es algo que me mueve muchísimo, es algo que cambió mi vida absolutamente, de haber conocido a Sixto y, y sobre todo, no es tanto Sixto, ¿no? Es que él, él, como lo dice siempre, es, pues yo te enseño a que tú hagas lo que a mí me dijeron que les puedo enseñar. ¿Cuántas veces has ido a estas experiencias con Sixto, más o menos, aproximadamente? Como seis, siete. ¿De esas cuántas has organizado tú? Dos. O sea, de esas seis, siete, dos organizas tú, y dos, y las demás que te han invitado. Sí. Y de todas esas, Rick, ¿cuántas veces te han tocado que vives experiencias, cosas extrañas? Yo sé que en todas pasan cosas extrañas, pero de esas, de esas que te han tocado a ti, ¿qué es lo más impactante que te ha sucedido independientemente de este ejercicio de drama óptica? ¿Has tenido entonces avistamientos? Sí. De hecho, la última que organicé yo, que se paró todo este show por la pandemia, porque ya ves que no podíamos viajar y no podíamos hacer cosas, un poco, yo ya estaba agarrando ese ritmito, habíamos hecho dos en prácticamente un año, y bueno, se paró, apenas estamos retornando. Pero, la última, que fue de hecho en Istak, que es el mismo lugar al que lo voy a hacer ahora, fue la primera vez que yo pude ver en una meditación tratando de contactar a los guías, o como quieran llamarle, empecé a ver unos ojos, y me dieron mi nombre astral, o al menos parte de, porque no lo tengo muy claro, pero el chiste es que veo unos ojos y es muy padre cuando no has oído de alguien algo que cuando tú lo cuentas, te confirma y te dicen, no, sí, claro, esa sí, esa, y entonces, no sé qué, Sixto saltaba como niño chiquito, en otra que me dieron, hay unas cosas que se llaman cristales de sesión, este, y entonces yo decía, yo dudaba, porque tu mente de adulta duda todo el tiempo de qué es lo que está pasando, inventando, porque también, y pido perdón, no voy a decir nombres, pero de repente, hay gente que se clava tremendo y se imagina muchas cosas, y tienes que ser completamente frío en decir, ¿pude haberme imaginado esto? Sí, porque, pues tal, pero tal vez no, ¿no? Y hay veces que te confirman otras personas que sintieron lo mismo, y hay veces que tal, entonces, es, es padre cuestionarse porque, justo, ¿no? O sea, tengo conocidas que de repente te mandan, mandan una foto a un grupo o algo de Sixto y, y de repente es como, pues en la noche hay muchas partículas sueltas, y entonces, este, toman una foto con un flash, y entonces sale una cosita borrosita y dicen que son, que es un hombre, ¿no? Entonces, esas personas de repente tienen que tener más cuidado porque descreditan, desacreditan, pues, todo este show, y no, tienes que tú compartir y hacer cuando ya realmente salgo seguro, o que preguntes, ¿no? Oigan, ¿esto qué opinan? No, pues la verdad se ve, me pasó hace poco que era, había una luz en el cielo y de repente había un foco aquí abajo, y las cámaras, pues todas tienen filtros, tienen lentes, entonces, en el rebote de esos lentes, pues es el mismo foco que estaba acá, nada más que arriba, y más, menos opacidad, tal. Entonces, bueno, el chiste es que estaba en ese retiro, fue muy impresionante esta cosa de ver unos ojitos curiosos, porque no es como que los ves como si los veas en persona, y de repente en esa misma práctica, de esa meditación, empecé a ver un número cuatro, y de repente acaba la meditación, Sixto empieza a preguntar, y de repente, ¿qué vieron, qué hicieron, tal? Y empieza a decir uno, no, pues yo vi unos ojitos, y entonces yo empiezo a decir, a ver, ¿qué? Yo no había hablado, ¿no? Unos ojos, no sé qué, y de repente vi el número cuatro. Yo también lo vi, y te entra esta cosa de, lo vi, o ahorita que lo dijo, mi mente lo inventó, no sé, es muy chistoso, porque de verdad yo sí trato a cuestionarme mucho, me, me, pues traes tanta cosa de, no, a ver, hay muchas cosas que no son, a mí no me queda duda, porque he visto cosas físicas, físicas, que sí están, les he tomado por cosas, las he grabado, o sea, eso es un hecho que creo, y de repente, bueno, pasa esto de las cuatro, y entonces Sixto dice, eso fue en la mañana. Ah, padrísimo, pues entonces, a las cuatro de la tarde, o cuatro de la mañana, hay que estar atentos, por si se aparece algo, la comida era por ahí a las tres de la tarde, o por ahí, sí, creo que justo cortamos como tres y media. Yo, de hecho, a ese retiro, ya, bueno, yo soy productor, entonces tengo un amigo que es fotógrafo, con el que hago los comerciales y tal, y... Saludo a Diego Vargas. Saludo a Diego Vargas. Sí. Y entonces, es muy quejado, porque yo le digo, Diego, llévate tu cámara y el lente más largo que tengas. Le hablo a Sixto y le digo, oye, ¿puedo llevar un güey que tal vez va nomás a grabar, o sea, aparece un ovni? Sí, claro, con gusto. Cortamos de la meditación, vamos a comer, Diego va al baño, el único momento que Diego no estuvo al lado de mí, parece broma, pero es verdad. De repente dice alguien, yo entro al comedor, y de repente dice alguien, oigan, ayúdame, que vaya. Entonces salimos. Y sí, o sea, hay un literal suspendido en forma como romboide, un ovni negro, muy oscuro, suspendido, y las nubes pasaban y se movían y esta madre no. Y entonces fue así, tal, de repente pasó una nube y de repente ya no estuvo, y Diego sale, ¿no? Entonces pues ya no lo pudo grabar. Y por ejemplo, justo con Santiago Garduño, que es otro amigo que le he mandado saludos, que por ahí va a estar acá en el show, él grabó un ovni idéntico en Tepoztlán al que vimos aquella vez. Ah, es este, es este como, como el que nos pasó el video, ¿no? Como el que vamos a tener también aquí. Que iban a, no sé cómo se iban a las coronas, sí. Que es como hexagonal o raro, ¿no? Como geométrico. Como hexagonal, sí, o sea, picos abajo y arriba y en medio como, pero también tiene... Sí, como muy geodésico, pues, ¿no? Pero sí, exacto. ¡Apúrense! ¡Ah! O sea, ese es el que tú viste. Ese es el que vimos, sí, negro. Porque los que yo veía mucho de chiquito eran redondos, cromados. Mateados. Caleplas. Y el que vi el primer retiro, que fue aquel en Taxco, estaba atrás de unos árboles, no lo veíamos claro, pero eran como seis, siete luces. O sea, era un círculo y en el centro una. Verde, verdosas. En todos los retiros que yo he ido, siempre pasa algo. El pasado, el que fue después de ese que te cuento, fue donde me dieron los cristales de sesio. Y la verdad, yo dudaba, o sea, dije, porque Santiago justo nos llevó y nos decía, oigan, a ver, lo vamos a hacer así, la práctica, porque a mí me llevó que salgamos en la noche a pedir y no sé qué. Entonces, pues yo fui a las tres de la mañana o cuatro. Nos dijo, no abran los ojos. Este, que eso es algo que el círculo dijo, no, pues sí tenían que haber abierto los ojos ellos, o sea, yo y otro duro. Y entonces, ajá, entonces nos dice Santiago, no, a ver, tal, porque estaba muy nublado, había truenos. Y entonces, de repente, no llovía, pero de repente sí se veía como atrás de las nubes, o sea, arriba, una luz que no era trueno. O sea, veías un trueno y se ve muy diferente, es más rápido como que fue. Entonces, bueno, estábamos así de, man, qué chocón. Y de repente, este, Santiago dice, a ver, cierren los ojos, imagínense tal, no sé qué. Y con los ojos cerrados, sí, sí, como que veía yo una luz morada. Entonces, de repente, Santiago dice, ve, 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 le dice a la otra chava con la que estábamos, ya eran los cuatro o cinco. Este, se le están haciendo ya en las manos, no sé qué. Y te lo juro que en ese momento yo dije, me cuesta creer, me cuesta creer. Ajá, sí, sí, claro. No estoy sintiendo lo que según he oído es y tal. Y entonces dicen, ahí está, ahora Ricardo, sube las manos a tu pecho y no sé qué. Me pongo las manos así, idéntico que ahorita, no sentí nada físico. Idéntico le hago y ya, pues sí, padrísimo. Este, acaban y me dicen, no, sí, sí, se vieron. Y la verdad yo me quedé con, ok. Al día siguiente, este, el otro dude que también se los dieron. Estaban muy emocionados. Y yo la verdad no estaba emocionado porque sentí que fue un fake. Ajá. Como que quisieron ver lo que querían ver. Y entonces, este, pues de repente, muy curioso, no sé si les ha pasado, que cuando tomas una pastilla con poca agua, se te queda como en el esófago y sientes un quemador, un quemadito ahí raro, como molestia. Yo nunca he sufrido de agluras, dicen que es medio ronda las agluras. Es como que no te alcanza a pasar bien la pastilla y te deja hasta como medio lastimado. Como que sientes algo ahí quemadito, como atoradito raro. Esto fue a las cuatro de la mañana y como a la una de la tarde que acabamos como una ronda de meditaciones y tal, ya no me junto con ellos y este güey, no, no, sí, emocionadísimo. Pues me siento medio con más energía y no sé qué. Y yo, yo me siento igual. O sea, no siento nada. Pásame, pásame la sal. Lo único que sí siento es que como que el, como aquí atoradito, como si me hubiera tragado una pastilla y no sé qué. Y ahí, Sixto que estaba aquí, no sé dónde, lejos, te juro, fue así de ¡Sí! ¡Sí! ¡Así se siente! ¡Sí, Ricardo! ¡Exacto! Y entonces ahí vuela, pues, el momento que dije, bueno, chance y también la mente escéptica, a veces, pues, te bloqueas, ¿no? Porque muchas veces hasta te tomas una medicina o tal y dices ¡No, me siento igual! Y después poniendo atención dices, pues sí, este... ¡Me encantó ese! Sí, sí, sí. Hay mucha gente que es súper fake. Mucha gente que incluso va a los retiros y dicen haber visto, hecho y tal y dices, chale, por gente como tú no está más creído esto. Y hay gente que sí, viven las cosas y nos lo cuentan o lo cuentan muy leve o tal y a veces suena, pues, demasiado asombroso, demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Pero a la vez, pues, te pasan cosas que dices, eso no lo puedo negar. O sea, pasó, ¿no? Hay un momento que... Bueno, hablando de mi abuelo, mi abuelo traía a Sixto. Él murió en el 2005 y, pues, pasando eso, que yo ya tenía un poco más de estabilidad económica, dije, oye, pues yo quiero traer a Sixto y retomar lo que hace mi abuelo. Curiosamente, que bueno, para los que no saben, así es como conocí a Juan. Queremos hacer una película que está basada en uno de los libros de Sixto, entonces por eso nos conectó Sixto y tal, que se llama Tanis y la Esfera Dorada. Una clienta mía que vive en Puebla me dice, ¿y en qué andas ahorita? Que estábamos hablando de una campaña de publicidad. Y le digo, pues, estamos tratando de levantar dinero para el tema de uno de los libros de Sixto y los qué. Y en ese momento es cuando yo decidí medio retomar el tema de los retiros. Y me dice, ay, pásamelo, qué padre. Entonces, le regaló una copia después y me habla un día y me dice, oye, cuéntame qué onda con esto. Y me manda una foto de unos circulitos concéntricos en el parabrisas de su coche. Entonces le digo, pues, la verdad no sé, pero déjale preguntar a Sixto. Oye, Sixto, pues, fíjate que esto pasó, tal. Y me dice, ah, es el círculo concéntrico de la hermandad blanca. Oye. Está bien, déjale digo. El círculo concéntrico de la hermandad blanca. No sé qué me dice, ah, pues, ¿qué significa? Entonces, al parecer es como una afirmación de, o vas por buen camino o protección. De repente pasa eso y una semana y media después yo me voy a subir a mi moto, veo el mismo símbolo idéntico dos veces en mi moto. Una vez así y luego tapado. O sea, como si estuviera entero el círculo y otro entero tapándolo, ¿no? Así. Entonces, es muy curioso porque el símbolo no está marcado en el plástico, no está marcado en tal. Es como si el polvo no cayera con forma. O sea, como si hubiera algo energético, magnetismo, no sé, que el polvo que está cayendo del exterior no mancha igual eso. Sí tiene polvo, pero no igual. Que cuando vi Interstellar me recordó mucho eso porque empieza a caer el polvo y de repente le toca las manecillas del reloj para darle a la hija y tal. El polvo cae diferente ahí. Entonces, muy curioso de repente ciertas cosas. Pero cuando veo ese símbolo, pues dije, no, se me sigue poniendo la piel chinita cuando lo vi. Porque ahí, pues ya no es de te lo inventaste, ya no es tal. Y lo padre es que también de repente estas cosas que dices, si yo no hubiera visto el símbolo de Carla antes, cuando vi el mío, tal vez no le hubiera puesto la misma atención. Tal vez hubiera dicho, ay, los vecinos recargaron un juguete o no sé, ¿sabes? Si le hubieras buscado otra naturalidad que dijeras, nah. Y no hubiera pensado tal vez en eso. Pues eso, ¿no? A mí Sixto me cambió la vida no por hablarme de ovnis, sino por la manera en la que te hace pensar más en conciencia, te hace estar bien contigo, te hace cuidarte, te hace tener una mente sana. Eso es lo que a mí me impactó muchísimo. Yo le debo a Sixto que nos conociéramos. A mí Sixto vivió una semana en mi casa, literalmente. Y ahí fue cuando me dijo, oye, ¿me puedes hacer un favor? Porque así fue de este lado. ¿Puedes hacer un favor? Yo, sí, lo que quieras, ¿no? O sea, pues estaba en mi casa y vamos para la comida, en fin. Ahí es donde comprobé muchas cosas que para mí me corroboran más de lo que viví, que vi avistamientos, todo este rollo, sino la coherencia que él tiene como persona. O sea, efectivamente adora a su mujer. Se hablan verdaderamente increíble. Efectivamente adora a sus hijas. Es una persona que sí es vegetariana, no es pose. No es porque ahorita esté de moda, sino desde toda la vida. Es alguien muy coherente con lo que dice y con lo que hace. O sea, ya cuando lo tienes viviendo en tu casa, dices, es que sí es así. O sea, el señor no está en un performance. No es una actuación. Este tipo es así. Y entonces ahí me dijo, ¿me puedes ayudar? Es que fíjate que quiero editar un video de un ovni que salió en la isla de Pascua. ¿Me puedes ayudar? Y es este ovni que sale, que tomó Ciro Echeverry en la isla de Pascua, que se ve como metiéndose en el rano cao, en el volcán. Y le dije, sí, no tiene problema. No es que voy a mandarlo a no sé qué televisora o no sé qué me lo están pidiendo. Ahí se lo edité, se lo entregué. Me dijo, el problema contigo es que tú no te crees. Eres muy bueno, pero no te crees. Y lamentablemente eso es lo que te trae. Así yo te voy a presentar a un amigo, unos amigos que yo tengo, y les voy a hablar de ti. Y yo la verdad sí dije, sí, pues gracias. Así como tú, como lo que estabas platicando. Ah, pues qué bien, ¿no? Igual yo así de, ay, pues gracias, ¿no, brother? Porque sí es muy buena persona. Ah, pues gracias. Y entonces fue cuando tú me hablaste. Yo en los eventos que he tenido, dos de ellos en los cuales estuve, pues fueron de alguna manera como televisados. Johanan Díaz lo puso el suyo en Tetihuacán, que te invité, pero no pudiste. Ahí andaba yo, ahí me vio bajando las escaleras de la pirámide del sol al lado de Sixto. Y otro que fue aquí en Aguascalientes, en donde ese lo organicé yo, y las propias personas subieron los videos de las cosas que también yo vi conozco. Se escondió. Bueno, ¿cuántos objetos se están viendo, chicas y chicos? Ya como 20 objetos. Sí, sí, sí. ¿Los objetos? Sí, a ver. Sí, como 20. ¿Y luego hicieron un triángulo? ¿Qué es eso? ¿Está uno? Allá, mira, están los dos juntitos, mamá, y arribita está el otro. O sea, ya se están juntando esos dos y viene el tercero acá arriba. O sea, hasta eso me tocó la fortuna de yo tener evidencia, ¿no? Por parte de otras personas y que ellos mismos corroboraran. Él fue el que me presenta contigo. Y él fue el que me dijo, pues mira, te voy a presentar a un amigo, ¿no? Y de ahí, la verdad, hemos formado una muy buena amistad tú y yo, Rick. Yo sé que es entrañable las dos partes. Y quiero aprovechar para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, esta entrevista es precisamente para eso, para que se den cuenta que las personas que están detrás, en este caso tuyo, que hacen estos eventos, no son personas de entrada, que lo que están buscando es, como se dice, ¿no? Son difamadores o son personas lucubrando, volverse millonarias. Y de verdad, si supieran las personas lo complicado y lo difícil que es organizar un evento así, no se irían tanto de boca. Y que vean que son personas que son íntegras las que están realmente interesadas en que estos temas se den. Sí se da mucho de charlatanería. Allá afuera hay muchas personas que hablan lenguas extrañas. Ya tienes a esa mujer, ya vas a dejar hacer todas esas cosas. Y por personas así, esto que es de buena fe, esto que realmente es más relevante, pues se mancha, ¿no? Pero aún así, pues aún así se mantiene. Entonces me gustaría mucho, aprovechando que ahorita ya nos compartiste tu historia, que nos dijeras este evento que vamos, bueno, que va a ser en noviembre, que también pues voy a estar yo allá. Ya le dije a la audiencia que voy a entrevistar allá, Sixto, a ver qué nos comenta y a ver qué vivimos en esta experiencia. Que les digas si hay lugares, cómo se aparta, cómo es esto, en fin, dónde pueden contactar para saber costos, cómo es la dinámica, a ver, para que nos platiques eso. Claro que sí. Pues miren, el lugar se llama Iztac Multiversidad. Iztac Multiversidad está muy cerca, está Iztac Multiversidad para reservar por mis celulares 55-43-37-0348. Me mandan un WhatsApp y ahí les cuento la información porque de repente no me marquen porque como dice Pan, no me dedico a eso, entonces estoy en mil juntas de otras cosas y luego pues es complicado. Manden WhatsApp, que a la gente mande WhatsApp, no marque porque estás en 20 cosas. Y contestas tú, que la que no sepas quién contesta. Exacto. Y es más fácil también justo que por WhatsApp ya les mando el PDF que trae toda la información, el video de Sixto anunciándolo y tal. Y pues el evento es del 24 al 26 de noviembre. Básicamente es meditar y estar en estas prácticas con Sixto. Y es quedarse en este lugar de Iztac. Son cuartos compartidos. Hay nueve cuartos. Hay cuartos de hombres y mujeres. Hay cuartos que de repente hay grupos que me dicen, oye, yo quiero, pues yo, mi mamá, mi tía, mi prima. Perfecto. Entonces lo voy a ir marchando con, hay un cuarto de cuatro, pues perfecto. Hay un cuarto de siete, pues este de puros hombres. Hay un cuarto de seis, pues este de puras mujeres. Entonces hay cuartos y está la opción de camping también, que si de repente se satura, porque solo caben 36 personas, también puedes llevarte a tu tienda de campaña y haces camping ahí en una de las, pues hay un espacio ahí en Iztac. Es muy grande. Es un lugar muy boscoso, muy recluido, pues. Es como que tienes que estar solo y tan tan. Y pues ahí puedes acampar. Incluye obviamente tu hospedaje, o sea, tu quedada ahí. Hospedaje, alimentación, taller. Las experiencias que pasan. Sí, claro, ¿no? Eso ya es cortesía de la casa. Exacto. Ojo, ojo, porque siempre, y lo dice Sixto, incluyendo las veces que yo estuve, siempre dice Sixto, esto no es garantía de que vivas, esto no es parqueatracciones, o sea, esto no es, compro mi boleto y no es Willy Wonka. O sea, tú compras tu boleto y vas a hacer prácticas de meditación que propician que tengas experiencias de contacto. Yo, en mi experiencia, las que he estado, he organizado y he estado, todas se ve algo. No hay ninguna que me haya pasado que no se ve nada o que no se siente nada. Pues yo he ido, tal vez son más, pero sí, siete, nueve, en todas ha pasado algo, y las que no, porque tal vez han sido dos, han sido estas cosas de que pues nunca vi el ovni, por ejemplo, cuando me dieron los cristales de sesión, pero sí vi una luz arriba de la nube, que para mí fue, bueno, sí es diferente, se ve diferente el rayo, pero tampoco es como que dije, bueno, vi un ovni, no. Pero, pues pasó lo de los cristales de sesión, ¿no? Entonces, si no hubiera yo tenido el tema de si estoy diciendo, sí, exactamente así se siente y no sé qué, pues tal vez no hubiera contado de esa, ¿sabes? De ese retiro, nada, porque sí, no es como que vi algo, la pasé padrísimo. No, pues sobre todo estas experiencias que la gente le quede claro, que se viven distinto dependiendo, obviamente, la actitud de la cual vayas y dependiendo a la persona, porque muchas veces, ahorita lo que decías, ¿no? Igual me pasó a mí. Hay personas que, aunque no haya nada, ven todo. Entonces, tiene que ver mucho la actitud de la persona. Y hay personas que igual, al revés, aunque exista todo, vean todo, no ven nada, ¿no? Yo siempre he dicho, tratar de no perder perspectiva, y sí tiene que ver mucho, pues que todos tenemos una experiencia compartida, pero vivimos distinto, muy distinto. Y también hay veces que tú vas y desde que llegas dices, wow, qué padre grupo, porque todos sonríen, todos están felices, están alegres, y de repente hay veces que llegas y ves algo que está así súper de malas, incómodo, se queja de la silla, le hace así, cruza los brazos, y entonces dices, ok, este, entonces, eso propicia mucho, ¿no? O sea, como Sixto dice, pues sí, a veces se hacen las condiciones para que vengan y a veces no. Por lo mismo, es como en cualquier área de trabajo, ¿no? Si tú en un área de trabajo, en lo que trabajes, en mi caso, pues los comerciales, publicidad, series, estás en el set, y todos son felices y tal. Que a mí me pasa mucho que los clientes me dicen, justo ahora que grabé un comercial del Día de los Muertos, y me decían, es el set más cool y cómodo en el que estaba, ¿no? La clienta. Porque eso, si tú estás en un lugar que haces lo que te gusta, o amas lo que te gusta, ya me sé una meditación, o tu chamba, se siente, o sea, hay un ambiente laboral o de meditación a gusto, tranquilo, y hay veces que estás en un set y el director, cuando lloras está en dirección o tal, se pone a gritar y ojete y tal, y todo el mundo está en miedo, en no hablo, ¿sabes? Entonces, lo mismo creo que pasa con las meditaciones, si hay gente que está con una energía mala, pues sí, en algún momento lo absorbe la buena, ¿no? Pero se siente. Entonces, creo que por eso hay veces que no pasa nada, porque tal vez la gente que fue, apenas está empezando y apenas está abriéndose a decir, no tengo que vivir de malas, no tengo que vivir criticando a otras gentes, no tengo que vivir pensando que es fake, ¿no? Y aún así, hay veces que, claro, va gente que piensa que es súper fake y aparece una navesota, pero el chiste es eso, no ir diciendo, ah, voy a ir al teatro a ver la obra de teatro, voy a ver un ovni, no, vas a ir a practicar tu meditación, a platicar con Sixto, a platicar experiencias, y ya si pasa algo más, pues pasó, ¿no? Así es, a vivir una experiencia diferente, este lugar es muy bonito, la gente lo puede buscar ahí en redes sociales, pongan ahí Iztac, están las faldas ahí del Iztacíhuatl, ¿no? Me parece. Y la comida, que es muy rica, en este lugar, es una comida que también ayuda a este asunto de la preparación para meditación. Todo hecho una experiencia para que quien esté ahí no nada más es, vente, cómprate tu boleto y ve ovnis, no. Si no vives una experiencia diferente, simplemente el estar ahí te desentiendes un poco de este estrés y de este caos que existe en todos, ¿no? De estar ahí trabajando y trabajando y trabajando, dénse un descansito para que vayan aquí, y justamente es eso, ¿no? Darnos un tiempo para estar conociéndonos un poquito a nosotros mismos, ¿no? Yo encantado de tenerte aquí, yo profundamente te agradezco todos estos años de tu amistad, y estar y ser parte de este proyecto que, aunque la gente no sepa hasta ahorita quién también está aquí en esto, pues también, ¿no? Que se entere de que gente tan valiosa, tan linda como tú, es quien me está apoyando para que este programa llegue a todas las personas, ¿no? Y la gente, les dejamos ahí los números, ahí para que contacten, ya saben, Whatsapp, si le hablan a Rick, está muy ocupado, no contesta, él contesta los Whats, entonces mándenle Whats y él les da la información de todo este evento que va a haber allá con Sixto en noviembre, acá en, bueno, en México. Muchas gracias, Rick. No, hombre, a ti, Juanito, es un placer, ya sabes que es igual ese espejo, yo te adoro, y este, feliz, y te felicito por hacer este podcast, que sea lo que soy, porque esto es, es lo que es por ti. Nos vemos en la siguiente cápsula. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast. Óyennos audio.